¿Qué tal amigos de La Esquina Azul? Mi nombre es Gladys Trujillo. Una semana más en Hablemos de Vox para compartir sobre los resultados de las peleas del fin de semana. Esta vez nos vamos a recorrer un poquito para atrás en la semana debido a que hubo peleas el miércoles. Como la de Kerry Taylor ante Jessica McCaskill, a quien derrotó de manera un anime. Kerry Taylor defendió exitosamente su título de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Hasta ahora, Taylor luce invencible en ese peso. Ya veremos si encuentra rivales de su nivel. Porque no ha enfrentado a rivales malas, sino que ella siempre ha sido superior a las personas con las que ha peleado. Entonces esperemos que le toque a una rival que sea igual de poderosa y agraciada en las artes boxísticas como ella. También Jeff Horn enfrentó a Corcoran. Lo venció por decisión unánime. Retuvo su título de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo. Y ahora está pidiendo a Terrence Crawford. Yo no creo que Horn tenga algo que hacer en el ring con Crawford. Sería superado ampliamente. Pero pues él tiene la confianza de hacerlo. Y pues yo creo que si se llega a un precio podría darse la pelea. Pero definitivamente no habría modo en el que Horn pudiera vencer a Terrence Crawford. También el viernes Jesse Vargas regresó al boxeo después de 13 meses de inactividad ante Aarón la joyerrera. Vargas hizo lo que sabe hacer que fue boxear con un buen estilo, muy técnico. Se enfrentó a un rival que le absorbió todo, le aguantó todos los golpes. Sin embargo no supo aprovechar los espacios que creaba esa absorción de golpes para entonces hacer un contragolpe efectivo. Que le diera, ya si no al gane de menos la oposición en la pelea contra Vargas. No lo logró. Vargas sale con el triunfo. Y busca hacer una declaración importante en el peso welter para volver a ser campeón. Y pues va a tener mucha oposición porque tanto retadores como campeones de esa división. Pues son muy poderosos. Entonces creo que Vargas tiene que hacer lo que sabe pero emplearlo más a fondo. Sí, pues 13 meses de inactividad le dejaron un poquito como de óxido. Pero pues si continúa ligando peleas y ligando victorias entonces podría ser algo muy bueno. También Silvia Torres enfrentó a Brenda Flores en una pelea de peso mini mosca. En una pelea Silvia Torres se coronó como campeona interina de peso mini mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. En una pelea que fue entretenida y le fue complicada en el momento en el que vio que su rival Brenda Flores empezaba a contestarle los golpes y se desplazaba a la misma velocidad que ella. Entonces ella lo que hizo fue empezar a meter distancia con trabajo de piernas y aumentarle un poquito la velocidad a sus golpes y también en los cambios de ángulo para poder sorprender a Flores. Flores se quedó un poquito atrás ya en ese tipo de movimientos porque Silvia la sorprendió. Y entonces al final Silvia se anota la victoria y se lleva el título a su casa en la esquina. Tenía pues el apoyo de su familia y en la tribuna estaba su hermana Ana María Torres. Los que vieron la pelea pudieron ver a la guerrera dándole indicaciones de cómo tenía que moverse, de que tenía que entrar con gancho, salir con giro y luego entrar con óper. Entonces fue muy bueno verla involucrada en el trabajo que hizo su hermana o que intentaba hacer su hermana esa noche. Se corona campeona interina pues ya veremos que en el futuro logra hacerse campeona absoluta. También la pelea que creo que fue como la más importante, aunque para mí fue la más aburrida de todo el fin de semana, la de Billy Joe Sanders contra David Lemieux. Saunders expuso el título de peso medio de la Organización Mundial de Boxeo y lo retuvo de manera exitosa a base de qué? Pues de meter tierra de por medio entre él y Lemieux. ¿De qué tipo? Pues hubo una ocasión en la que sí salió corriendo. Iba él de espalda a Lemieux corriendo y Lemieux no tuvo la menor idea de cómo cortarle el ring, de cómo cerrarle con pasos laterales, de cómo hacer alguna cosa que mantuviera a Saunders quieto. Jamás lo pudo tener contra las cuerdas. Avanzaba en dirección frontal hacia Saunders. Cuando le cambiaba el ángulo se perdía totalmente y era cuando quedaba a merced de los pocos golpes que lanzó Saunders. También a la hora de querer defender se agachaba, pero Saunders estaba en un momento en el que lo estaba nada más picoteando y le entraban todos los golpes. ¿Y qué pasó? Pues que Lemieux no conectó. Si Saunders conectó poco, Lemieux conectó mucho menos y pues eso le viene la derrota al canadiense. Ahora Saunders dice que quiere a Gennady Golovkin. Yo creo que si su estrategia ante Golovkin fuera la de meter trabajo de piernas para salir de problemas, pues va a tener que hacer un mejor trabajo porque de repente quedaba mal plantado y si no recibió demasiado castigo fue porque Lemieux no estuvo al nivel, a la altura, como para infligirle daño o aprovechar ese tipo de errores de estar mal plantado en el ring para poderle sacar ventaja. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Esta es mi opinión. Espero las suyas en los comentarios. Les recuerdo, yo soy Gladys Trujillo, estos hablamos de Vox de la Esquina Azul y nos vemos la próxima. Hasta luego.